Muy buenas a todos Power Gamers, bienvenidos al resumen de la megabatalla Mar de Almas 2 que se celebró hace muy poquito, el primer fin de semana de junio en el que conseguimos otra vez alcanzar la cifra de 108.000 puntos esto es más o menos orientativo porque jugamos APLs fuimos 12 jugadores, faltó uno pero lo compensé jugando yo por dos 450 PLs por jugador, que esto sale aproximadamente de media, unos 8.500 puntos por persona y como hemos dicho, 12 jugadores, 6 en un bando, 6 en otro para los que, bueno, cuando hicimos la primera megabatalla que fue en enero ya se hicieron directos comentando de las reglas y todo eso y también está el resumen de la primera partida que se disputó fuimos más jugadores y terminó en un empate a 110 ¿Cómo terminará la de hoy? No se sabe pero bueno, vamos a... ¿Qué podéis ver en este vídeo? Vamos a comentar ahora un poquito las estrategias más especiales que se pueden usar en esta partida para que si las comentamos durante el vídeo sepáis un poquillo de qué van luego, os voy a comentar que los jugadores que había en cada bando y más o menos qué es lo que llevaban, así por encima, las fuerzas, ¿vale? aunque ahora en el vídeo veréis que nos lo explican también ya una vez que está desplegado y nada, vais a ver resúmenes de turno con todas las cosas puestas encima de la mesa vais a ver los desplegues también y ya pues un resumen final de partida con las puntuaciones y todo entonces, pues si queréis vamos a comenzar para que no se estire demasiado el vídeo os voy a hacer un resumen de las estrategias más que hicimos adicionales para la mega partida por si acaso alguien tiene ganas de hacer alguna con sus amigos o algo que vea que, oye, se pueden hacer este tipo de partidas que sean rápidas, que sean divertidas de hecho, la partida esta se jugó en día y medio es decir, el domingo para comer acabamos y el sábado quedamos a las 9 de la mañana y estuvimos hasta las 8, 8 y media de la tarde por lo que realmente tampoco es que estiráramos mucho la partida incluso en un día recogiendo de tarde por la noche se podría haber solucionado y bueno, hice un cambio innovador en el despliegue no hice despliegue estándar normal hice un despliegue tipo cuña que a la gente, la verdad que le gustó era algo totalmente diferente y recuerdo algo totalmente imprescindible para que estas partidas salgan lo más fluidas posible que sean rápidas es que tenemos, se puja un tiempo para el despliegue que va entre 1 minuto y 30 minutos ese es el tiempo que tienes para desplegar y todo lo que no haya entrado en ese tiempo se tiene que ir obligatoriamente a la reserva si tienes reglas de DR por DR si no tienes que pagar los CP de dejarlo en reserva y sale por tu borde es un poco la penalización de ajustar en tiempo ventaja y inconveniente que el que ponga menos tiempo despliega primero pero también empieza primero entonces se puede jugar un poquillo con eso ahora os diré que tiempo pujo cada bando pero esta sí que es verdad la otra vez, los dos nos la jugamos para desplegar primero esta vez un bando quiso ir primero sí o sí y el otro quiso ir segundo sí o sí por lo que no se la jugaron y pusieron tiempos bastante extremos y bueno, otra cosa también para agilizar este tipo de partidas es que cada jugador tiene que tener una zona de despliegue propia ¿vale? no una zona de despliegue por bando sino una zona de despliegue para cada jugador ¿por qué? porque así convertimos una partida de 6 contra 6 como mini partiditas de 1 contra 1 aunque obviamente tu compañero que está al lado te puede ayudar las reservas pueden salir de cualquier sitio pero es muy importante que como vais a ver el tablero mide, no sé, 9 metros pues que tengas tu ejército concentrado en un flanco y no tengas 5 minis aquí 5 minis un metro más para allá 20 minis 10 metros más para allá entonces eso hace que las partidas se alarguen demasiado entonces para el que quiera implementar ahora la suya aquí tiene un poquito los consejitos y ahora estrategias que usamos normalmente las que hemos puesto están bastante bien y se usan un poquito para compensar pequeñas cadencias que pueden tener algunos ejércitos para ese tipo de partidas y que también las hagan más divertidas ¿por qué no? hay una estrategia que se llama reemplazo por 5 o 8 CP sacar una unidad que no sea ni amo de la guerra ni cuartel general ni un personaje ni que tenga clave de personaje ¿vale? si si son 10 PL cuesta 8 CP unidades de entre 11 y 15 cuestan perdón 5 CP hasta 10 PL y 8 CP para 11 y 15 PL reserva apresurada esto es para que una unidad que se ha quedado en reserva pueda salir en turno 1 también de cuesta de 3 a 5 dependiendo de los PL bombardeo planificado este es el famoso bombardeo orbital que vais a ver que decimos ha caído un bombardeo aquí y tal este es este que cuesta 10 CP solo lo puede pagar un jugador mecánico jefe para reparar escudos del vacío de las titánicas con algo que pueda reparar hay otra para convertir cualquier dado es decir un dado de un chequeo en cualquier otro número para intentar dispersar poderes no está mal tienes que estar así tienes que estar a 24 una unidad tuya no hace falta que sea un psíquico luego les acabo la viagra esta lo que te hace es si está cerca de un personaje un titánico haces un aura para que no afecten las para quitar las repeticiones enemigas básicamente para que no funcionen las auras del enemigo hay un redespliegue antes de empezar para redesplegar tus unidades te vas a cagar nene que esto lo que hace es reducir el radio de una unidad infiltradora porque que la tierra de nadie es tan estrecha para que no para el que despliegue primero no compense demasiado y putee mucho el despliegue de los demás luego tenemos un serbo cráneo que se llama serbo cráneo lujurioso que cuesta 5 cp y lo que hace es que no se puede hacer ningún tipo de DR a 45 pulgadas es decir a 45 centímetros del serbo cráneo se puede destruir lógicamente tiene una herida de R4 resbalar es una mierda esto básicamente lo que te da es que o bien en el avance o en la carga por 12 cp reduces a la mitad el movimiento de avance de carga lo bueno que pusimos es que aún así el movimiento de carga aunque no llegue lo puedas mover no estás obligado pero lo puedes hacer y luego el gps acne por 12 cp es una unidad que haya salido de la reserva la podemos mandar 60 centímetros donde queramos ¿vale? básicamente no se ha orientado y ya está bueno esto es un poco para el que para el que no sepa o para el que esté intentando montar una partida oye pues mira esto es un poquito la estrategia más que metemos nosotros si se te ocurre alguna más que podamos incluir pues déjanos en los comentarios porque va a haber otra mega partida va a ser mar de armas 3 este invierno el 10 de diciembre entonces pues bueno podemos implementarlas y eso y bueno y si se ocurre algún cambio para este tipo de vídeo pues dejármelo también dejármelo en comentarios y lo vemos entonces dicho esto vamos a ver los jugadores tenemos por parte del bando senocaótico en primer lugar a Héctor que era el el capitán del equipo senocaótico por lo que su warlord era mariscal y daba dos puntos si lo matabas vale que bueno Héctor venía con magnus y su su sugerido estaba compuesto por velacor mil hijos con magnus y ccas vale llevaba también algo de marines del caos que no estaba no estaba mal luego en segundo lugar tenemos a Dani Dani con eh Mortarion vale su warlord era su warlord era Mortarion y eh Mortarion llevaba Desgard y llevaba también eh digamos caballero del caos básicamente eh era todo Desgard y caballero del caos muy bien eh una cosilla porque se me había olvidado después de la primera partida incluimos una regla para que los los personajes con más de nueve heridas puedan beneficiarse del cuidado señor si le disparaba algo a más de 150 centímetros vale esto para que se hizo para que no pudiera llegar un titán desde no sé cuántos metros pegarle un cepazo a magnus o a mortario y matarlo por lo menos que tenga que ser algo que esté relativamente cerca vale entonces pues pusimos esa regla para para que se puedan jugar este tipo de miniatura porque si no es injugable vale seguimos seguimos con Aku que vino con Necrones su Warlord básicamente era un Overlord eh iba full full Necrones muchísimo guerrero muchísimo vehículo espectacular la verdad ahora lo vais a ver eh luego tenemos a Carlos Carlos que venía su Warlord era Ariman llevaba mil hijos llevaba un titán un titán River y llevaba también eh creo que creo que llevaba también Caballeros del Caos creo recordar luego tenemos Octavio Octavio pues nuestro Azurjani favorito lógicamente que su Warlord era Eldrath Ultran él llevaba Utwe y llevaba también pues un montón de titánicos el Phantom llevaba dos Revenant llevaba el Cobra y el Vampire y ya pues Vengadores Implacables por un tubo y cositas así romántico Monoco de Poemio y ya creo que llevamos uno dos tres cuatro cinco nos falta por último obviamente Abraham el tiránido que que iba pues con una con una flota enjambre Livia Dan brutalísima cinco tiranos de enjambre diamacherones esos grinos un montón de jenes Tiller brutal brutal brutalísimo me tocó a mi delante llevaba también al Harridan primera partida de Apocalipsis que aparece el Harridan no tuvo un comienzo brillante pero bueno tengo que decirlo y bueno eso sería por parte del bando caótico seno por parte del bando imperial ¿qué tenemos? pues vamos a empezar que en mi caso sea conmigo que era el el capitán de del equipo imperial yo llevaba mi mi mariscal era el camp motero el mítico camp mío este que va saltando de la moto y mi ejército estaba compuesto por un montón de cosillas además mi ejército lo vais a ver en foto porque lo he colocado en la mesa y y bueno lo estaréis viendo ahora mismo básicamente mi fuerza estaba compuesta por espadas sombrías toda mi colección de espadas sombrías mis cuatro asesinos uno de cada y todos los caballeros menos un Heibering que no entraba creo que eran seis grandes y siete pequeños por lo que el ejército era bastante duro me parece un ejército bastante bueno para este tipo de partidas la verdad quitando que a lo mejor de la composición marina hay cosas que no valen para nada pero oye siempre da gusto poder coger y sacar toda la colección ¿sabes? ponerla ahí encima la mesa y darse el gusto la verdad luego tenemos a Choponé el gran afectado que no pudo asistir a esta partida por lo que propusimos al mítico marine este de Joy Toy que sustituyó a Choponé bastante bien la verdad jugaba más menos podríamos decir que jugaba más menos igual que Choponé y bueno pues básicamente me tocó sustituirle que metí en el supuesto para poder agilizar un poco la partida porque yo tenía que jugar contra dos metí dos titanes Warhound y todo lo demás en caballeros imperiales que en este caso eran de Manolo así que bueno la verdad que muy bien la lista funciona muy bien los caballeros ahora están bastante fuertes sobre todo para este tipo de partidas que pueden meter tanto me parece brutal luego tenemos a Víctor Víctor con sus lobos espaciales primera vez que participan también en esta mega batalla y bueno pues llevaba a su señor lobo súper especial y sacó dos compañías de lobos no sé algo brutal prácticamente toda su colección de primaris más lo que pudiera meter de chaparros una auténtica locura luego tenemos a Manolo con su ejército bueno su Warlord es el Trayan y está compuesto su ejército por Emperor Chosen por parte Custode y no sé lo que sacó pero una locura una auténtica locura de Marines de Salamandras vale pero brutal ahora vais a ver el vídeo y os vais a acojonar lo que pudo haber encima de la mesa de agresores Hellblaster erradicadores de Custode había 18 motos Custodes un montón de Infantería Pato un montón de exterminadores una auténtica locura y bueno seguimos nos quedan solo dos tenemos al señor Coleto a Pedro con su Bostroya obviamente su Warlord pues es su capitán su comandante a Bata no vamos a poner un comandante de tanque lógicamente y nada él llevaba una composición full Bostroya más Marines puños imperiales que era un poquito un poco de apoyo digamos lo que se iba a encargar de aguantar un poco los objetivos mientras que Bostroya pues con cinco súper pesados un montón de artillería e intentar borrar las líneas enemigas ese era un poquito el plan y ya pues por último tenemos a Sorakiten que vino con un ejército constituido por hermanas y Deathwatch en el que su Warlord era un Watchmaster básicamente le fue bien en la anterior partida creo que en esta tampoco murió así que oye pues el Watchmaster que ha sobrevivido a todo lo a todo lo posible así que bueno pues esto es un poco la composición de los equipos así que pues solo queda a ver qué tal la partida ¿no? así que chicos pasamos al despliegue y bueno chicos pues comenzamos con el despliegue en primer lugar tenemos al bando senocaótico que decidieron empujar la tan pequeña cifra de ocho minutos para hacer el despliegue de recuerdo 54.000 puntos y de hecho podían haberlo conseguido pero por falta de tiempo Abraham se quedó sin colocar la parte Tau que bueno realmente era un comandante tres riftides y una downer que dejó en reserva y ya está pero oye bastante meritorio desplegar en ocho minutos la verdad que de momento el el récord hasta ahora del mar de armas uno y dos y por el otro lado tenemos al equipo imperial que bueno estuvimos comentándolo y finalmente decidimos ya que nosotros tenemos ejércitos que muchas más unidades de infantería que nuestros rivales más bien prácticamente por el Astra decidimos poner 30 minutos que era lo máximo jugárnosla a desplegar con calma y empezar la partida segundos y bueno pues la verdad que el planteamiento no era malo bueno es que podíamos guardar distancias con respecto a las unidades de combate de nuestros rivales porque recuerdo que la zona la tierra de nadie en estas partidas es más estrecha de lo habitual vale entonces pues bueno desplegamos en 30 minutos que no está tampoco nada mal no llegamos a aprovecharlos todos obviamente pero pero bueno pues nada chicos a partir de aquí empieza lo bueno vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Tenemos también a Esceras por allí. ¿Puede ser? Sí, Esceras. Ojo, eh. Ojo. Y bueno, hay más cosas de Luis aquí que tuyas, por lo que veo, eh. Bueno. Que está bien. Tampoco pasa nada. Está Luis en nuestros corazones, no ha podido venir. Exactamente. Bueno. Y tenemos por aquí a Dani, que es la primera vez que aparece en el canal. Y a Manolo, que ya lo conocéis. Que se va a marcar un juego de trono hoy. Espero que no entre nosotros, pero esperemos. Eh, a ver. Dani, cuéntanos. Desgar. Desgar y caballero. Desgar y caballero. Con volquitos también. Hombre, claro. Estas partidas cada vez son más competitivas. Entonces, pues bueno. Bueno, no hemos dicho. Señor de la guerra de Aku. Un líder necrón que hay por aquí. El de la guadaña. El de la guadaña es el Watchmaster. El que sobrevivió a la última partida, ¿dónde está? Hostia, vale, sí. El mariscal de la última partida. Sí, sí, sí. Ojo. Ha vuelto. El de Dani, que es mortario. Por supuesto. Y Manolo, que esta vez nos sorprende con... No sé, quedan custodia en terra. Ha quedado alguno. Habrá alguno justo ya. Habrá alguno, ¿no? No sé que se lo lleve, ¿no? Y lleva también marines, que en este caso van a ser salamandras. ¿Cuál es tu señor de la guerra? Es Trajan. Trajan, que es el que daría a punto en el caso de que muera. Luego por aquí, aquí tenemos uno. El ejército no nos ha hecho poner. Que como no ha venido, tiene que jugar esto. Aquí, el señor de la guerra es el paladín. ¿Vale? El único paladín que hay. Es el señor de la guerra. Abraham. ¿Te quedaste con ganas la última? Sí, la última vez no puede venir. Va a traer algo parecido. Y esta vez, pues aquí tenemos el núcleo tiránido. Así que tenemos tiránido y reservas de tau que tenemos ahí en el fondo. Sí, porque no he podido llevar con la pintura, he tenido que meter un poquito de tau. Bueno, pues tenemos el Harry Dan, que se pintó para otra vez. Sí, correcto. 20.000 millones de yenes tillers y todo bicho de gordo. Lleva Leviathan, ¿verdad? Correcto. Vale. También con Petty. No lleva Polquites, pero lleva Leviathan. Que está bien. Héctor, gran mariscal del equipo caótico. Capitán. Que lleva sopa con somé caótica. Y lleva Magnus, que no hizo nada malo, ¿no? No, no. Que es el mariscal, por lo que se daría dos puntos. El señor de la guerra y tenemos mil hijos con un montón de rúbricas, termis, de todo. Que están en reserva. Están en reserva. Demonios, Velacor en patrulla de Eslanes para avanzar y cargar. Vaya. Marines del Kaos, guerreros de hierro para hacer sus estratagemas, que son muy buenas. Y caballeros del Kaos también. A tope. Lleváis todos en la casa esta que da más cuatro heridas, ¿no? Sí. Vale, luego tendríamos este sería mi ejército, que va una alianza de caballeros Raven. Los otros son Tarani con los espadas sombrías. Llevamos también un asesino de cada. El mariscal es el Khan Motero, que está en reserva. Vale, que saldrá por flanqueo. Por aquí tenemos a Choponé. Homenaje a Choponé, bebiendo su cervecita que a él le gusta. Que bueno, aunque no está aquí, está en nuestros corazones, ¿verdad? En nuestro hígado. En nuestro hígado. Bueno, Perico. Tenemos aquí Bostroya. Sí. Con Sadowood en reserva para matar a Titanes, a ver si te la sacas como la última vez. Yo te oiga y yo que lo vea. Exactamente. Que repite, bueno, no repite, pero ahora Octavio está en el otro bando. Que nos sorprende también. Bueno, no, Octavio nos sorprende. Siempre saca bichos gordos. Un Phantom, un Revenant, un Vampire. Ah, sí, dos Revenas que estaba aquí el otro. Y un Cobra que tenemos por ahí por el fondo. Y ya por lo demás, poquito más para rellenar. Porque ya solo estos son 150 PL. Y aquí tenemos probablemente lo más espectacular de la mesa. Un River del Caos. Sí. De Carlos. Un maravilloso River. Que se enfrenta a Víctor, que bueno, está ahí pues el puto jefe, básicamente. Víctor es el jefe. Tenemos el mítico Lobos Espaciales contra Mil Hijos. Que me falta por saber el Warlord de Octavio, que sea un vidente. Eldra. Eldra Ultram, vaya. Y Perico, ¿cuál es el tuyo? ¿El Warlord? Sí, tu Guarro. Es por aquí el Guarro. Ese es mi alobo, aquí. Uf, madre mía. Bastante mando, ¿sabes? Está bien, está bien. Y por aquí, ¿cuál es el tuyo? Ariman. Ariman, perfecto. ¿Y el de los Lobos? Tenemos aquí a mi colega personal. Hostia, es el nuevo, ¿eh? Este es nuevo, sí. ¿Se llama Víctor? Se llama así. Muy bien, muy bien, muy bien. Mateo. Pues nada, hay que indicar que los chicos del Caos han desplegado en 8 minutos. Nosotros en 30, pues lo que van a empezar ellos. Así que pues nada, turno 1 del Caos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Final del turno 1 y chicos, ¿bien, no? ¿Está siendo dura la partida o blandita? Y la partida también. Y la partida también. Y la partida también. Vale, pues nada, nos vais contando los que estáis en cada tablero. Aquí tenemos necrones contra Deathwatch. Así por encima lo importante. Lo más determinante ha sido que como ha empezado él y ha hecho su movimiento de prepartida y luego ha movido, me ha cogido hasta aquí prácticamente. ¿Te ha cogido? ¿Te ha cogido y la mesa también? Toda la mesa. Importante. Y todo lo que... Todas las partes del... Te la ha cogido todo. Y yo, pues he podido limpiar toda la primera línea, pero... ¿Han muerto espectros que han muerto de marines? Marines han muerto poquita cosa. Han muerto más explotando sus vehículos en mi territorio que de los que me han matado directamente. Vale. Y el tuyo también que ha explotado. Ha explotado, ha explotado. De cuatro vehículos que han muerto han explotado tres. Bien. Y los tres en mi línea. El espectáculo siempre está bien. Muy bien. Entonces por aquí, lo que pasa es que el objetivo central sigue siendo necrón y creo que va a seguir siendo necrón por bastante tiempo. Porque... Bueno, no sé. ¿Cómo matamos eso? Pero bueno. Vale, contanos por aquí, Dani y Manolo. Pues nada. ¿Cómo lo ves, Dani? Pues bastante jodido. Se ha metido hasta la cocina. Ya te digo. Y se han limpiado dos caballeros y un guardo. Hay mucho resplandor dorado ahora mismo. Es que veo mucho dorado. Entonces es como... Y bueno... Debería ser ilegal jugar con 18 motos. Debería ser ilegal. Debería ser ilegal. Sí, pero no. Sí, pero no. Y por lo demás, nada. Aquí sí es verdad que el objetivo es suyo. No por mucho. Porque aquí tenemos los termis. Pero los custodes, que aquí hay tres controlando el volcán, cuentan por dos. Que eso sí, un poco... El airfred. Luego aquí a Oran, que a Oran sí que le ha dolido el turno. Porque en el suyo ha conseguido matar, creo que un armíguero o dos. Sí, yo estoy aquí enfrentándome a Chopone. Chopone, ¿qué piensas de la partida? Chopone... Sí, yo también. Dice que me está follando. Es lo que está pasando. A ver... Creo que me ha matado un armíguero, creo. A disparo incluso. Ha muerto los dos diamacherones, el Harriton, la arpía... Y no sé, de Genestiller un tercio, por lo menos. Sí, un par de Genestiller por aquí. Pero bueno, todavía nos queda aquí una plataforma de disparo. Y la reserva está. Amigos, los taus traidores. Tres ristides y una tauner con un comandante, eh. Ojito. Eso es mi duelo personal con Abraham. Correcto. Ahora, Héctor, con J de Alicante. Pues también me ha hecho un montón de bajas. Tiene una locura de disparos. Me ha matado el señor de los cráneos, las arañas. Y bueno, tampoco demasiado el forcing. Los engendros caen por aquí. Un guardojo por aquí. Ha muerto cositas. He tocado un poco el caballero aquel. Que le he hecho seis, ¿no? Seis heridas le he hecho. Y ahora la contra. Tengo 20 termes de mil hijos. Sí. Un millón de cosas para bajar. Hay cositas. Se vienen cosas. Vale, pues eso por aquí. Yo he perdido de este lado el Invictor, que solo era para apantallar. Y creo que un Armiger también. Y por aquí que han salido unos Outriders, de hecho. Perico y Octavio, contadnos. Ha muerto el Phantom. Ha muerto el Phantom. ¿Quieres mandar unas palabras como Manuel o algo? ¿Insultando al Imperio? Ah. No sé, Manuel mandó unas palabras diciendo perfidos Eldar y todo eso. No hace falta. Eldra Ulfran ya tenía todo previsto. Esto es una táctica Eldar. Ah, vale. Que el Phantom era... Pero ¿desde cuándo la táctica Eldar es ir para morir? Escucha, tú dejas que esto es como acaba. Que Eldra ha visto el futuro. Sí, está bien, está bien. Entonces, me ha matado eso. Me ha matado casi toda la infantería. Pero aquí han pasado cosas. Porque han muerto tres súper pesados. Y ha salido uno en turno uno de los que estaban. No se ha estado en protagonista siempre. Con esto, ¿quieres contarnos algo? Pues ahí debería de haber tres Banner Blade que ya no están. Sí. Menos mal que he dejado los dos cazatitanes en DR. Que esta salida ha metido ¿cuántas heridas? Ese le ha metido 34 heridas al Phantom. De un tiro. Casi nada. ¡Eh! Los del fondo. Los del fondo norte. ¡Eh! 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 ¡Hola hostia! Venga Perico, sigue contando. 34 heridas y luego lo ha rematado el Tank Commander. Correcto. Y vamos, he intentado menguarle toda la infantería para que le cueste mucho castrar un objetivo. Se tenga que acercar ahí y ir a por él. Correcto, porque este es el objetivo central. Correcto. Y ya por último quedaría, bueno, el River, que no creo que muera en toda la partida. Contadnos, Carlos. No hay tiempo de dar el tiempo. Víctor. Víctor lo ve ahí. Contadnos. Pues aquí mi contrario ha concentrado el fuego en Angrad y Angrad, como veis, ya no está. De sangre. Se murió. Angrad se desangra. Ha vuelto. Como chiste. Bueno, como los cráneos da igual. Sí, la sangre da igual de quien sea, ¿no? De quien sea. Exactamente. Torne está satisfecho. Exactamente. Por lo demás, se están aguantando bien, más o menos, haciéndole tapones. Sí, han entrado. Veo que han entrado los lobos por ahí, la caballera del Lobo Trueno. Y bueno, han entrado, pero para lo que podrían haber llegado están bien. Está bien, ¿no? Sí, se han cargado un treado. Bueno, y tenemos aquí la segunda línea preparada. Bueno, a ver qué pasa. El tema ha sido que me ha disparado un poquillo. Ahora cae un bombardeo por aquí. Entonces... Me odian por ser lobo. Te odian por ser minoría. Y por tener pelo. Yo no hice nada más. Racista, gracias. Pues nada, chicos. Vamos con el turno 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Final del turno 2 Y bueno, falta gente porque se ha ido ya con las prisas Pero bueno, como hay alguno de cada mesa Que nos expliquen un poquillo que ha pasado Aquí ten cuéntanos porque aquí ha sido bastante épico Yo me he dedicado a sacar necrones de mi zona de despliegue Ya más o menos la tengo limpia Pero claro... Digamos que aquí estaba todo lleno de necrones, ¿verdad? Eso estaba lleno de necrones Ya no está Está limpio Pero mira lo que queda aquí Sí, sí, no, a ver Que encima del volcán es el objetivo Queda alguno, ¿eh? Queda alguno Y encima la lava se cae para tu lado No sé si te das cuenta Que va para tu lado La lava Ojito, cuidado Pero bueno, aquí sigue teniendo control de objetivo central Los necrones Que tiene pinta Que va a seguir así un poco O no Tiene pinta Y bueno, el gran afectado por los emparejamientos ha sido Dani Lo siento Bueno, no pasa nada Aquí vamos... Él sigue manteniendo el objetivo Vuestro que no he podido sacar los marines durante mi turno He fallado la carga con el caballero Y por lo demás Con el caballero Con el caballero que está muerto Ah, vale, vale Que estaba Que estaba Y he fallado la carga Y ya ha muerto Pero eso no es raro en ti que falles una carga Claro, no Solamente de 7 que he hecho he fallado 5 Suficiente Sí, sí, está bien Y por lo demás El Telemont lo he dejado dañado a dos heridas Y pues aquí... ¿Han matado 6 motos si no me equivoco? 6 motos en mi turno Que no está mal Y he matado 6 motos Ya solo quedan 12 Hay 3 custodes Hay ahí he matado... Más, las que saquen reservas ¿Tú no lo que vienen? Eh... Eh... Sí Sí, sí Ahí ha matado 3 custodes Y él ha matado un dron y unas coches No está mal Lo vas a ir ya Está cerca de tu objetivo Que si no me equivoco es ese Correcto Por lo que hay que tratar Pararlo como sea Pero tienes por ahí guadañeros Tengo... Aquí tengo guadañeros que están intactos Con tifu No está mal Y ahora vienen otros 5 más Con un loros con tallo ¿Nada más? Nada más ¿Solo? Solo Bueno, vale, está bien Es buena gente Ni tan mal ni tan muerto Es buena gente Van venir haciendo amigos Sí Y ahora por aquí Salió la tauna Y como sale... Conforme salió Se volvió Sí No, a ver Habrán ha matado este turno Bastantes caballeros por aquí Como podéis ver Ya no quedan tantos Creo que me has quitado Dos grandes o tres grandes A ver, subestime la tauna Porque la tauna Podía haber disparado A uno de los morancos Y haberse lo llevado por delante Podría haber matado esto ¿Qué ha pasado? Que la tauna no los mató Pero ellos fijaros Dónde están apuntando Al vacío Es lo que hay ahora La vida es dura Pero bueno Hemos hecho intercambio De objetivo central Él lo ha capturado Porque me ha matado Yo lo he matado a él Lo he cogido Básicamente Y por aquí con Héctor Aquí también intercambio Gran veterano He hecho Lo más relevante Ha sido la fase psíquica 5 peligros de la diformidad Ha estado bien Sí 5 peligros Ha estado bien Yo ya no sabía Pues es que eso sea un récord Ha caído la bomba aquí Que me ha terminado de vaciar Aquí personajes Sí porque ha explotado Hay que decir Ha explotado automáticamente El caballero Y luego encima Ha caído el bombardeo orbital Por lo que ya ha muerto Todo lo que había ahí Personaje de las mortales Ha muerto Velakorn Y Mortar Y perdón Y Magnus Y Ha muerto Magnus Ha muerto Magnus Luego de los marines Y bueno Me han matado de caballeros Creo que dos grandes Si no me equivoco Los dos de lanzallamas Y este que ha reventado en medio Correcto Y alguno pequeñico por ahí Y luego por aquí ha salido El Khan Con su escolta motera Y todos los asesinos Vamos a ver Que pueden hacer Y me han matado Los Oblix Correcto Y han matado unos Oblix Que salieron aquí Para matar Que aquí han matado dos Armiger Sí Han matado dos No está mal No mataron a uno de los grandes Es verdad Quitaste el invulnerable con el hechicero Y bueno Ha sido un intercambio bueno en realidad Ha sido un intercambio bastante bueno Y ahora vamos a la zona A la zona hardcore Con los titanes Que ya quedan menos Contadnos Octavio Y Perico Pues nada Me han matado al Sado Que ha salido En el turno anterior Y este es el último Sado Ya no quedan más Que este no ha hecho nada No Se lo ha salvado todo el Cobra Te ha hecho la Cobra Te ha hecho la Cobra Y nada Un tanquecillo Un brenado Y luego aquí Han intentado una carga Con mis samuráis Y se han muerto dos No Han pisado una mierda Y no han llegado Ah Las tratagemas Le han pisado una mierda Ay Las tratagemas Un disparo Pero se la ha pisado O se la ha comido Las dos cosas Las dos cosas Sí Yo no se ha estado limpiando Así en el motorista Que por seguro Joder cabrón Que es samurái No me jodas Y luego Le he disparado Le he reaccionado su carga Disparándole Y me he cargado No está mal No está mal Está sobreviviendo En esta partida Lo que no sobrevive nunca Este ha muerto Y ha resucitado No es que la Furriles Siempre sobrevive Mira los guardianes de Octavio Sí Sigue Dispararán con el mortero ¿Sabes lo que les ha pillado A los guardianes? ¿Qué le ha tirado? Eh Fondo sur Les he tirado Les he tirado morterazos Les he tirado los waifers Y no había cojones a matarlos Bueno Porque son guardianes Que son inmortales Y bueno Los guardianes guardan El duelo por excelencia Lobetes contra mil hijos Y bueno Y el river Que el river está guapísimo Bueno Contadnos cositas ¿Qué ha pasado por aquí? Explícalo tú Que yo ya estoy borracho Víctor Víctor no puede más Bueno Pues más o menos Yo estoy intentando hacer Que los lobos No crucen No tiren para adelante Sí Intentando bloquear Debo decir que lo está consiguiendo Pero Porque no puedo avanzar mucho Es que me estorbo No puede pasar No puede pasar No puede pasar Hay un gandal Pero bueno Aquí hay un núcleo de lobo Bastante grande Yo me quedo por desplegar rápido 6 agresores 6 insectores Y 10 tíos con retro Pero es que no caben No entran No entran Pero bueno Ya hay más sitios Ya hay más sitios Sigue sin cargo Y por lo que vean Hay un montón de termis De los mil hijos en el centro Capturando el punto Que está siendo suyo Están montándose aquí arriba Una fiesta Se la están montando Y la fiesta también Efectivamente Están aquí con las luces Muy bien Muy bien Y bueno Héctor Si no me equivoco Vamos ahora mismo En el marcador 32-29 ¿No? Sí Por lo que está bastante No ganando De momento Está parejita la cosa Así que pues nada Chicos Pasamos con el turno 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Final del turno 3 Contadnos aquí Akiten, Naku Que habéis tirado bombardeos vitales Sí Hemos hecho Dos marines Por mi lado Que murieron dos marines De la bomba Que está bien Que está bien Y por aquí 20.000 guerreros Más personajes Cayeron muchos guerreros Sigue habiendo muchos guerreros Por lo que el objetivo es suyo Todas las arcas Y murieron dos personajes Poco más Dos personajes Y por lo demás Ya te has quitado Todo el problema de aquí Han muerto los cetanes Creo que es un caballero del cas Por aquí Puede ser, Dani Se murió el titán Se murió el turno anterior Muy bien Y por lo menos Ya estoy peleando por el volcán Irreseñable que un bicho De 700 puntos Ha disparado una unidad de guerrero Y ha matado a uno Sí Bueno, ha disparado un montón de cosas También es verdad Que le ha disparado a Akiten Ha disparado a Alaka Pero solo ha matado un guerrero Muy bien Y bueno, estos son los dados De Milagro de Akiten Que representan un poco la partida 2-1 y 2-2 Está bien De hecho Hace una tirada de 8 dados Que he sacado 7-1 Está bien Es Akiten siendo Akiten Sí, él es así Él es así Vale, contadnos por aquí Porque aquí se han pasado cosillas Muerto Morty Muerto Morty De que le cayó la ira de los fusiones Dani está sufriendo Está sufriendo los fuertes A Trajano le hicimos Le cargó un caballero Y le hicimos quitar su habilidad especial De reducir el daño a cero Correcto, sí Y ahora tiene una herida Cuidado Ojo, le quedan solo 7 Solo le quedan 7 Pero es un Warlock Porque daría puntos Y está protegida Está ahí ahora mismo Un poco en tierra de nadie No sé que le va a disparar Pero podremos intentarlo Bueno Octavio puede sacarle 10 Vengadores Correcto A ver si lo mata Por lo demás Y terminaron de matar En mias coches Sí Que haya por aquí Que aquí ha muerto el Telemón Pues lo mandó hasta pegar el último Y contaba como que no cargaba Con el gasolinero Sí Y bueno, o sea Siguen mantiendo tu objetivo Sí El volcán sigue De los marines Indiscutible Y más que el de los necrones Indiscutible De los marines también Y por aquí murió cálido Y poquito más Y poca cosa más Pero bueno, aguantando tu objetivo de momento Que es lo importante Ahora si se ha llevado un palo duro Pues nada, aquí estamos Choponé y yo ¿En protesta o qué? Eh, no sé Él se lo está pasando muy bien Yo estoy aquí sufriendo Y además está con los brazos cruzados ¿Qué se está haciendo? Está táctico Está ¿De qué nueva manera voy a follármelo ahora en el turno 4? ¿Pero cómo? ¿Con qué? Pues básicamente Mirad, no me queda absolutamente nada Aquí lo que queda atado Voy a intentar matar a Trayan Y esto va a intentar apelotonarse aquí Porque ese es tu objetivo Para intentar que no te lo quite El del centro Solo matando a este Sería suyo con el mal excepto Por lo que lo tiene fácil Aquí estamos todo el rato disputando Que eso está interesante Y el problema es que le pesan mucho Los dos Warhounds Que le están matando a los bichos Pues a puña Sí, no he podido gestionarlos Están matándolos a puña Y Héctor, pues El gran afectado Bueno, yo voy desde la pollera Ahí con ese heroico Zangor Se sube al rino Y se va a ir para intentar Meter objetivos seguros Y este bicho Igual A ver si puede llevarse a hostias a uno Sí Pero aquí los cicatrices blancas Me han avasallado totalmente Claro, aquí Han empezado a salir marines De debajo de las piedras Y yo no sabía que había tantos por ahí Y ya El punto este No creo que lo pueda recuperar Sí, los Playkars Aquí salieron los Perserks Que habían un rino Han muerto Cogiste tu objetivo en tu turno Sí, pero Pero aquí, por ejemplo El caballero ha muerto Con los Dreadnought Los Playkars mataron a los Perserks Ah, está feo Y allí ha entrado hasta la cocina Un caballero Que quedan 5 Thermi De una unidad Puede ser Sí Lo que puedo hacer Es teletransportarlos Para que no pierdan Ni los hechizos Ni los disparos Correcto Ponerlos por aquí Y intentar matarlos A disparos el caballero Que le quedan 9 ¿Cuántos le quedan? Le ha hecho mucha herida Sí, le quedan 9 Le quedan 9 Y con estas dos rubricas Mantener el objetivo Es lo único que hay Muy bien Y tiene 5 Thermi arriba 5 Thermi arriba Pero como habrá que bajarlos Y tal No lo tengo muy claro Y este tiene lanzallamas Con lo que está todo solucionado Ya está Tranquilo Está ganado Vale Perigo y Octavio Contando por aquí Los bichos gordos El Shadow El Shadow World Cayó El Cobra sigue vivo Le quedan 2 heridas Pero sigue vivo Pero es que tiene una O sea, es imposible Ya Nada Se va a tirar en plan Camikaze Porque explota al 4 Se va a poner ahí en medio Que explote y Sí Y encima cae el bombardador vital Del turno 4 aquí Por lo que Ojo Puede ser que entre eso Mala expresión del Cobra Se lleve un susto La guardia imperial Pero bueno Hay muchos guardias Con impu de 5 De momento Seguid disputando Los objetivos vosotros Es decir Lo captura un Ese es su Vale Bueno De todas formas Ahí es probable Que no queden cosas Ahora Bueno Y por aquí De momento Sigue el dominio Mil hijos No De momento Bueno Ya han entrado hasta la cocina Han entrado hasta la cocina Pero sigue siendo el objetivo Pero el objetivo sigue siendo mí Porque seguimos montando la fiesta aquí arriba Tiene objetivos seguros Es que esa unidad súper Está súper de puta madre ahí No, pero aparte de ella También tienen los termics Que les he tirado al señor de la guerra Les he tirado al redactor Les he tirado al blaiga Les he tirado a los tenientes Y han sobrevivido He tenido que sacar el despliegue rápido Como he podido Los 6 infectores Los 6 blaigas 20 garras del cielo Por lo que he podido Y han hecho 3 o 4 heridas A los rúbricas Pero es que no hay sitio No hay sitio donde meter ¿Cuántos lobos quedan? Han venido todos los lobos hoy Ahora ya está Han venido todos Ahora ya está todo Aquí este No puedo Le has quitado dos escudos Le quedan otros dos Y 70 heridas Solo 70 heridas Le quedan Solo 70 heridas Y 6 Y 6 Pero escucha Están los rojirrin ahí Que van a acabar con ellos Pero están los rojirrin Exacto Ahora viene Y va a ser un poco Señor de los anillos O la guerra de la galaxia Si, esto es el mumo aquí Solo que un poco más grande Y pesa algo más Exacto Y nada Y tengo aquí los 3 naps Que no han podido hacer una mierda Había hecho un disparo congelante De todos los turnos Pero es que No hacen nada Aquí había más 3 naps Pero no han podido ir pasando La vida dura Mucho estornamiento Pero bueno Ahora me he metido un poco al centro Y a lo mejor Dentro de un par de 1 Pues es mío 1-4 Ya va a ser bastante Sangriento Para en general Y creo que Héctor Contando Mortarion Íbamos 48-40 Sí Porque no lo habíamos contado Así que en este momento Está la partida todavía En el aire Bueno nada chicos Vamos a ver Depende sobre todo De los flancos El flanco negrón Y el flanco milijo Que son los que más Están aguantando Pues nada Pasamos con el turno 4 chicos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos Hemos contabilizado 18-18 Se ha quedado Ahí empatado Hemos empatado Entonces no he conseguido los puntos En el turno 4 En el turno 5 ya sí Y Celestine sacó la por aquí detrás Curioso que haya tantos empates Con tantas figuras Celestine sacó la por aquí detrás Para conseguir los 6 puntos En el último turno Pero solo ha matado un guerrero Le va la retaguardia a Celestine Solo un guerrero Curioso Y ahí está Entonces pues por aquí En el último turno Si conseguí Es decir Tú conseguías tus 3 puntos Y él conseguía esos 3 puntos Por lo que Hasta ahí bien Aquí bueno Pobre Dani Remando como podía Contra custodes Estaba toda tierra aquí Ya está Cuéntanos Pero consigues mantener tu objetivo al final Consigues mantener mi objetivo en este turno Porque bueno Tengo más miniaturas que él Aunque él tiene 4 custodes Que cuentan doble Yo tengo ahí 11 miniaturas metidas Pero son 4 custodes Son 4 custodes Y yo que sé Si es que este turno es mucho más relevante En la vida Han matado ahí un príncipe Que se ha muerto bajo muchos rifles Y punto Sí Aquí se muere bajo muchas cosas Correcto No sabes de qué Si te han disparado tanto Dani Exacto ¿Quién es tu dios ahora? ¿Quién es tu dios? Pues ya te digo Voy a volver a redir Cualquiera no le reza a ese dios Y en el quinto Pues simplemente hemos supuesto De que los 10 termis que tengo aquí Más que resucitaba 7 box Por la estrategia Que se le hemos tirado Y como se ha oscurecido Los pocos que no se mueren Y los termis son capaces de aguantar una carga Exactamente Básicamente Y aguantado y fuera Aunque sobreviva un custode Luego entra aquí Algún bicho Y el volcán El volcán es suyo Sí El volcán es suyo No hay más Bueno Ahora La mejor parte Sí Yo es que Vamos ya a ver A ver Abraham y yo hemos tenido El solar Un tiki-taka aquí Bueno aquí está un edificio por ahí Pero hemos tenido aquí Yo te lo quito Tú me lo quitas Sí Pero lo importante Abraham ¿Qué ha pasado al final? ¿Qué ha pasado? Pues que hoy nos vamos tristes a casa Pues ese Warhound se ha venido para acá Le ha disparado a mi tirano de jambre Total entre menos uno de los melóntropos Dos salvaciones a cuatro más Saco un 3 y un 2 Roleo y otro 2 4 de 6 heridas 18 Que al no hay dolor no ha sobrevivido No ha querido salvarse mi tirano Y mira que tenía de todo Fisiología No hay dolor Invulnerable Menos un impactar Pero no tenía vida Que es lo más importante No me piques pedro Entonces bueno Habrán Nosotros aquí en esta mesa Hemos impactado todo el objetivo 3-3 todo el rato Así que ahí nada Mi Warhound murió Y el suyo también Allí Drahan murió Y Mortarion también Y allí no ha muerto ninguno ¿Verdad? No Son los únicos que saben hacer las cosas Bien, te da cuenta Nosotros aquí somos todos unos matos Bueno, esto Tú sí que lo tienes complicado Sí que me has sobrepasado por aquí He estado a punto de que muriera Tu señor de la guerra Con la explosión de un rino Dos explosiones Es que han sacado 6 mortales Ojo Pero como tiene armadura indomitut Tiene 7 Que ha sido hasta bien Hasta franco, franco Pero sí que es verdad Que los mil hijos Le damos por hecho Que su objetivo Lo van a mantener Porque los termis Se quedan detrás Sí Entonces Yo no tengo objetivo Suficiente objetivo seguro Para entrar ahí Así que lo mantiene Yo me quedaría el del medio Y el mío Y aquí murió Solo más nube Es decir Murió el mariscal Porque aquí estamos Mariscal contra mariscal Se ha quedado una herida Por lo que casi Y por aquí esto ya es el solar Aquí no hay nada A ver Aquí te explico Sí A ver me explico Explícame Como es bien mío Era El plan consistía En aguantar Porque ahora viene Un portal de la deformidad Donde van a salir Cuatro titanes Y se van a gasto El turno 6 El turno 6 Justo Entonces se van a cagar Todas por la pata abajo ¿Qué opinas de eso? ¿Ves la sombra ahí arriba? Sí Mundo estronado Bombardeo Ahí está A ver Más me va a llegar un mensaje Los titanes están de cervezas No vienen Ah, ostras Se han ido a comer sushi Se han ido a comer sushi Se han ido al sushi Vale, pues entonces aquí Al final Los compañeros han pisado Una mierda Los rojirrin, tío Los rojirrin Pero que salieron aquí Estamos diciendo Que una partida 108.000 puntos Los rojirrin salen aquí Y llegan ahí Y porque han pisado mierda Y han pisado mierda Con la estratagema De ellos mismos Los que ellos van cagando Y pisando Ah, claro La mierda de los de delante Les dan a los de detrás Qué cabrón Qué cabrón Está bien Muy cabrón Bueno, y la última Víctor ¿Qué tal? Sí, pues El mal lobo de aquí Sin duda Y bueno, mira el cubo Espectacular Si el cubo de Víctor Es espectacular Bueno, Carlos Cuéntanos Bueno, aquí al final Hemos llegado un status quo Ha llegado el momento En que ni él me iba a sacar Me está intentando decirme Que los mil hijos No son capaces De entenderse Con los lobos espaciales No, te estoy diciendo Que los mil hijos Los han frenado en seco Ah, vale, vale Que los mil hijos Los han frenado en seco Habéis pactado Que tú te quedabas El espacio puerto Que está muy bonito Exacto Y él ha dicho Aquí Esto está bien No hay distancia COVID Pero está bien Que a la DECA le gusta Aquí puede salir la DECA Ahí está bien Ahí que flipa Murió su señor de la guerra Y el tío se vino aquí arriba Se ha venido arriba De hecho Se ha venido arriba Arriba totalmente Que está en el centro De la discoteca Espectacular Además esto es como una discoteca Tiene los focos Y está enfocando para arriba Muy espectacular Parece que cuando ha llegado Que si he llegado al melee Y digo Hostia le puedo matar cosas Sus temis se han aguantado De hecho Carlos se ha asustado Pero se ve que no Y cuando ya lo ha tocado él Me ha fundido todo el centro Cosas que pasan Pero bueno ha sido una lucha digna Hasta bien Pues nada chicos El resultado sería Esto Corrígeme 79-65 Que no ha sido Ha estado bastante justo No ha habido tantos puntos Como la última vez Pero Ha molado Ha molado Así que pues nada Tenemos ahora un resumen Que eso ya me encargaré yo De hacerlo íntimamente En privado Así que chicos Muchísimas gracias a todos Y ya pues nos vemos en la siguiente Bueno chicos Pues el Mar de Almas 2 Ha llegado a su fin Pero Esto no va a quedar así Porque Ya tenemos convocado El Mar de Almas 3 Para el 10-11 de diciembre ¿Vale? Tercera mega batalla Ya en lo que va de año Aquí en Astrategas Por lo que muy contento Y muy contento yo Y la gente que tiene titanes Y los puede jugar Porque hay gente que Por desgracia Se los compra Y no llega a poder Usarlo en partida Porque no llega A montar algo así Entonces pues muy contento De poder mostraros Una vez más El tipo de partidas Que hacemos Porque bueno Pues no solo nos dedicamos Aquí a hacer Batallas de competi O más casuales También En Twitch Tenéis por ejemplo La campaña Tenéis un modo cruzada Que estamos haciendo Una campaña entera Y actualmente A día de hoy Vamos por la jornada 4 Que de hecho Si no me equivoco Mañana o pasado Juego en directo La jornada 4 Caballeros imperiales Contra ultramarines Entonces pues bueno Si que es verdad Que el formato De estas partidas No es como El informe de batalla Tampoco sería Tan agradable Porque tened en cuenta Que estas partidas Duran un día y medio Por lo que Grabar un día y medio De informe de batalla Puede ser una locura Aparte que sería Mucho más lento Porque al final Estamos jugando 12 personas Entonces claro El ruido De los demás Se metería en el audio Y todo eso Sería un follón Entonces pues bueno Si tenéis alguna No sé Algo que se pueda variar En el formato Que se pueda hacer Pues yo encantado De incluirlo Para tercera Si hay alguien Con los suficientes puntos Para poder participar En un tipo de batalla Así Que me escriba Ya sea Me lo ponga por los comentarios Por Instagram Si tiene mi número Que me escriba Un whatsapp O lo que sea Y siempre viene bien Porque bueno Pues si se amplían plazas Si se cae algún jugador Siempre puede ser Interesante tener gente fresca Entonces pues bueno Pues recordad Los 10-11 de diciembre Por lo que La partida Estará subida Para Navidad Seguro Al 100% Y bueno Espero incluir Los cambios Que me podáis recomendar Algunos Y a ver si Mejoramos un poquito más Todavía este formato Que bueno Hay gente que la verdad Que le está gustando Sobre todo Para poder ver en mesa La cantidad de figuras Que desplegamos Porque es que recordar 108.000 puntos Es decir Una auténtica Una auténtica locura Así que pues nada A los que habéis llegado Hasta aquí Muchísimas gracias Por ver Este vídeo Y recuerdo Para el que quiera Apoyar el contenido Del canal Que está disponible En la descripción Tenéis Todos los enlaces De interés En el que podréis Encontrar El Patreon Del canal Mi página web Y Redes sociales Y todos los patrocinadores Que apoyan El contenido De Astrategas Así que pues nada Dicho Un like Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Power Gamers Y nos vemos en el próximo vídeo